¡Hey! ¿Qué pasó? Hoy es como el... 30 días deseados, 20 días deseados, día de ensayo Ya mañana es el día del evento Mañana... Se decide todo Esperemos ganar Porque la neta, ha sido un esfuerzo muy grande Y ahorita ya estoy entrando aquí a... Lo que es México, México, México ¿No es cierto? Vamos a ensayar Como todo un payachito Y me cala, mira Me estoy ahorcando Muy padre Pero mira, Ubita decidió meter su pila adentro de su espalda Para poder... Bueno, para no batallar Pero yo decido ponérmelo a un lado por si las moscas se llegan a desconectar el cable rojo o negro Muy bien, muy bien Pero... Yo la verdad me siento muy a gusto con mi traje Me encanta tu traje Hay que cooperarnos y comprarle uno a Marcos Marcos es el niño emo que está llorando porque no le van a dar algo Si se me da cuenta en navidad no recibió su regalo Claro voy ¿Cuál es tu papel chapu aquí? Mira, hoy estamos supervisando lo que es la tecnología Desafortunadamente pues unos chavos ya están medio pasados de peso No les quedan los trajes pero vamos a trabajar 24 horas para que quede a la perfección amigo No, no, no ¿Te mataron los ojos? ¿Te mataron los ojitos? No, 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 eso es mi piel No, 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 es mi piel wey ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes? Encuerado Estrasado Mira, tú y yo vamos a romperlo Lo demás No, no wey, tú ya no jalan Mejor no lo rompes La Koi está triste porque un poquito no jalaban Estoy ahora emocionada ¿Por qué Koi? Porque no funcionaban y ahora ya se ven fijos Wow A ver Me siento en navidad King Nobel, King Nobel Navidad, Navidad, Navidad Pero esto está por un poco Porque esto está bien está más chido ¿Qué viene a hacer aquí mi señor? ¿A grabar amigo? ¿Qué vas a grabar? El post de esta increíble producción ¿Tú cómo te sientes Arely por esta etapa de baile de Halloween? Muy preocupada ¿Por? Porque me aprieto un poco aquí Porque los cables son muy delicados Pero, este, creo que todo va a estar bien Esa vez que estás cansadito y tienes que usar el elevador Feo Aquí andamos dándole duro Siempre he querido que Adelante ¿Cómo estás? Estamos grabando un video ¿Qué estás en vivo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí Qué bueno ¿Ya te vas a casar? Oh, ya sí de golpe No, a lo mejor el otro año, amigo Yo creo que sí, el otro año Si es que... Lo vi, ya, en la publicación Te asustaste, ¿no? No, dije, no, no sabía No, como no lo quité bajando Ni me enteré de nada Hasta que llego a mi casa de todas las publicaciones Hecho Hecho ¡Chique! 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 ¿Qué onda, amigo? Quiero confesar algo Quiero felicitar a Valeria Por que hoy bautizó a Marcos Como... Como... Corazón salvaje Alias Juan del Diablo Por la gallina que se carga Es que usted se la recogió, güey Pero ya va a ser Juan del Diablo, güey Corazón salvaje, querido Marcos, por Eto'r, Eto'r. ¿Quieres hacer este video para hacer? Una puta hora. Es que ya tenía pedidos, pero... O sea, me quiero dar un pedacito. Pero no, le quiero completo. ¿Quieres ensalada o qué? Y ensalada de salmón. Está bien pesada, cargada. ¿Está bien pesada? ¿Está bien pesada? Cárgala, cárgala. ¿Nárrala? ¡Ay, güey! Calma todos. Esto así se come. Espérate. Aquí. Bueno. Se entretiene el niño. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Es que subes los pies. Sí. Como yo. Dale, espera. Así. ¿Así? Sí. Dale, dale. Vamos a dejarlo rico. Solta. ¡No, no, no! Yo no estoy saludando. Llevo dos intentos. Tal vez nos acabemos un metro de cables. Vean, aquí está. Pero me estás presionando y enojece. No, no, no. y oh pero para el otro ¡Gracias! 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 Concentración Concentración ¿Puedes hacer el pasito para mí, por favor? Ahí está Un pasito Teicuk, teicuk Derrotado, amigo Nada más he dormido una hora y media ¿Tú eres feliz? Sí, brilló Y brilló tan lindo Y brillamos juntos Entre pestañas ¿Qué hacen? Platicando ¿De? De la vida ¿Y por qué tienen la cara tan agüitada? Es que tenemos sueño ¿Cúmplanlo? No, tenemos sueño Yo también estoy cansado, chicos, pero hay que echarle ganas Y no hay más ¿Sabes qué nos preocupa? ¿Qué? Voy para la derecha La comida de mañana ¿Por qué? ¿Por los horarios? No, porque vamos a estar maquillados todo el día Sí, cierto Todo el día Podemos comprar unas inyecciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Inyectamos comida? No ¿O con popote? No, el chiste es comprarla Y a maquillados Sí Fue uno de los días más cansados Ya que Tenemos desde las 7 de la tarde Y ya va a ser la 1 de la mañana Y seguimos ensayando De hecho en este momento vamos a darle la otra que sigue Pero bueno, esperemos que mañana valga la pena Así que A echarle Vamos a darle el low Vamos a asustar a bebé Raulito Contra la bebé Contra la bebé Agitha Contra la bebé Agitha Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!